Regalar pan, al igual que regalamos jamón o una trenza mudéjar o algún otro dulce típico, esta podría ser una de las consecuencias afortunadas de lograr una marca de calidad del pan. Y dicha consecución ha sido uno de los temas tratados en el primer foro de pan calidad diferenciada. Cerca de 200 profesionales del pan artesanal se dieron cita ante Ruel para compartir experiencias e inquietudes, así como para dar a conocer los distintos panes que se elaboran en toda España. Los participantes alabaron la iniciativa turolense de poner en marcha este foro, pues lo entendieron como el camino hacia el impulso que ahora necesita el sector. Creemos que esto va a ser el punto de arranque, lo comentaba un compañero del Obrador de Panadería, creemos que esto va a ser el renacer o el recuperar, el momento de recuperación de realzar los panes de calidad diferenciada. Creemos que es muy importante y esto va a ser un punto que creo que marcará, y no es exagerar, lo marcará un antes y un después en esta reivindicación de los panes de calidad. Distintas charlas y mesas redondas sacaron a la luz las virtudes del pan y desmitificaron algunos afectos que se le atribuían. De hecho, hasta hace poco se consideraba al pan como uno de los alimentos causa de la obesidad. Pero sobre todo el foro ha servido para conocer variedades del pan, más de 300 en España. Durante el fin de semana, además, se han elaborado piezas en directo para entender la complejidad de la fábrica artesanal de este producto básico. La acogida está siendo espectacular. La opinión que me trasladan los compañeros de todas partes de España, de estas 200 personas que nos están visitando de todas las provincias de España, pues bueno, la aportación que me están dando es espectacular. Estamos satisfechos, acompaña el tiempo, los profesionales, tenemos todo 100% en marcha. Tenemos unos panes, un obrador, con el profesor Manuel Flecha elaborando, por lo tanto, hiper satisfechos. La importancia de este foro se dejó ver también en el hecho de que el presidente de la comunidad autónoma, Marcelino Iglesias, asistiera a la inauguración, reconociendo el valor nutricional de este producto y el acerto de la asociación turolense de poner en marcha este certamen. Yo como pan, yo soy de los que pienso que el pan ayuda a mantener la línea. Es nuestro alimento básico y, por tanto, yo soy de los que sigo comiendo pan. Yo creo que es un error no comer pan, moderadamente como todo, pero comer pan es muy sano para la salud. No he visto a ningún dietista que considere que el pan no es saludable. Es nuestro alimento básico y ahí tenemos que estar. Por tanto, yo vengo a apoyar a la gente que hace pan. El objetivo de la marca Calial, bajo la que se acoge en la Pintere, la Cañada, turolenses, es alcanzar el IGP para el pan de Teruel.